¡Bienvenidos a todos ustedes! ¡Bienvenidos a todos ustedes y vengan con orgullo, vamos a bailar todas sus canciones, que también forman parte suyos. ¡Arriba Oaxaca señores! ¡Su cultura y sus tradiciones! ¡Y como es costumbre, que suene, enamorarse por alumbre! ¡Bienvenidos a todos ustedes! 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 ¡Bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos a todos ustedes! 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 Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, 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 Y en este verso quiero decirles que soy guajaqueño 100%, pues es la tierra del mezcal. Y por eso me siento contento. Y por eso me siento contento. Regálame un fuerte aplauso para San Fabián, San Sebastián, San Sebastián Mártir y dulce nombre de Jesús. Y arriba, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y aquí va, ahí va, ahí va. Y aquí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y aquí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y aquí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y aquí 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 va, ahí va, ahí va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!